No cela el que no ama, no cela el que no quiere Los celos y el cariño de la mano siempre vienen Si amas y no celas es que no amas mucho Los celos y el cariño de la mano siempre van Estás celosa, se te nota en la cara Celosa, porque tienes triste la mirada Celosa, estás celosa, se te nota en la mirada Celosa, nunca lo querrás reconocer No cela el que no ama, no cela el que no quiere Los celos y el cariño de la mano siempre vienen Si amas y no celas es que no quieres tanto Los celos y el cariño de la mano siempre van Estás celosa, se te nota en la cara Celoso, porque tienes triste la mirada Celoso, estás celosa, se te nota en la mirada Celoso, celoso, celos que tu orgullo negarás No cela el que no ama, no cela el que no quiere Los celos y el cariño de la mano siempre vienen Si amas y no celas es que no amas tanto Los celos y el cariño de la mano siempre van Están celosos y se nota que se quieren Celosos, pues el que no cela es que no quiere Celosos, están celosos y hacen muy buena pareja Celosos, pues los dos se quieren de verdad Están celosos y se nota que se quieren Celosos, pues el que no cela es que no quiere Celosos, están celosos y hacen muy buena pareja